La venta es una actividad que es fundamental para cualquier empresario y las empresas grandes lo saben. Por eso tienen equipos dedicados tanto a vender como grandes presupuestos de marketing que les ayuden. Sin embargo, vender servicios es más complicado que vender productos y además es muy importante tener en cuenta cuáles son estos elementos que lo hacen más complicado. Existen varios desafíos que solamente tienen las empresas de servicios y no aquellas que venden un producto y que es estos desafíos lo que lo hace un poco más difícil. Y nosotros vamos a ver hoy cuáles son esos desafíos y cómo superarlos. El primer desafío es vender un servicio es más difícil que vender un producto porque es un intangible. Algo tangible es algo físico, concreto, que se puede tocar y que se puede ver, pero un servicio es algo abstracto. Esto significa que para los clientes es difícil entender exactamente qué es lo que están comprando. Por ejemplo, cuando te montas en ese magnífico coche con el que llevas soñando tanto tiempo, está nuevecito, va como la seda, tiene todos los extras y te sientes el amo del mundo. Pero cuando compras un servicio, como por ejemplo es un asesoramiento, es más difícil entender exactamente cómo será eso que estás comprando. ¿Me van a asesorar bien o mal? ¿Será muy detallado el asesoramiento o será muy superficial? ¿Me va a resolver el problema por el que yo lo contrato? Es más difícil para los vendedores de servicios explicar el valor del servicio de una manera clara. Y por lo tanto, también es más difícil para el cliente decidir si quieren o no quieren comprar. Para que podamos superar esta falta de tangibilidad de un servicio, para hacerlo mucho más real, puedes hacer estas cinco cosas. Vamos a ver cinco acciones para hacer un servicio tangible. La primera es ofrecer muestras. Algunas empresas ofrecen muestras gratuitas a un precio reducido también, para que los clientes puedan probar ese servicio antes de comprarlo. La segunda es mostrar la calidad. Es importante que muestres a los clientes cuál es la calidad del servicio que están comprando. Por ejemplo, les puedes mostrar reseñas positivas de clientes anteriores o certificaciones que demuestren la calidad de tu servicio. Tercera manera de hacerlo más tangible, hacer que visualicen todo el proceso. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen folletos o brochures con información muy detallada sobre el servicio que están vendiendo. La cuarta manera de hacerlo tangible es ofrecer garantías. Algunas empresas ofrecen garantías o políticas de devolución del dinero, para así dar más confianza a los compradores, a los clientes, a que compren el servicio. Y la quinta es demostrar el valor. Es importante demostrar a los clientes cómo el servicio que tú le estás ofreciendo puede mejorar sus vidas de alguna manera. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un servicio de consultoría, puedes mostrarle a tu cliente cómo tu servicio le va a ayudar a alcanzar sus objetivos de negocio. Venga, veamos el segundo desafío al que se enfrentan las empresas de servicio. La personalización es otra de las dificultades en la venta de servicios. Por ejemplo, si tú compras una lavadora, pues tienes un montón de opciones y puedes elegir la que más se adapta a lo que tú necesitas, la eliges y te la llevas. Las tiendas no te ofrecen lavadoras a medida, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los servicios tienen que personalizarse. Y esto supone un coste muy importante, tanto en esfuerzo, como en conocimientos, como en tiempo. Y todo eso en una empresa de servicios es dinero. Cuando yo doy servicios de consultoría, pues me encuentro con que no hay dos empresas iguales. Aunque estés resolviendo el mismo problema para tu cliente y aunque las grandes líneas sean las mismas para todos, cada empresa es distinta a otra y exige personalización. ¿Qué significa esto? Pues significa que este proceso de adaptación es más costoso y los clientes no siempre lo entienden ni están dispuestos a pagarlo. Para que podamos personalizar un servicio es importante que los vendedores entiendan cuáles son las necesidades específicas del cliente. Y esto no es fácil. Cada cliente es diferente y puede tener necesidades y preferencias únicas. De ahí la dificultad. Por ejemplo, tú imagina que tienes una empresa de catering que ofrece paquetes de comida para fiestas. Un cliente te llama y quiere contratar tu servicio para su próxima fiesta de cumpleaños. Pues en lugar de ofrecerles paquetes estándar, puedes preguntarle qué tipo de comida prefiere, cuántos invitados hay que tienen alguna necesidad especial, como por ejemplo dieta sin gluten. O puedes servir una parte del menú calórico y otra no calórico, que los camareros pasen con un uniforme distinto de color. Y así todos tus invitados quedan encantados. Al ofrecer soluciones personalizadas, tú le estás demostrando al cliente que te has tomado el tiempo de comprender qué es lo que él necesita y que estás trabajando en una solución que se va a ajustar a él. Con esto además estás incrementando la confianza y su lealtad. Bueno, vamos a por el tercer desafío. Mantener un estándar de experiencia de cliente alto es otra de las dificultades que tienen los empresarios de servicios. ¿Y por qué es más difícil con un servicio que con un producto? Pues piensa esto, el cliente interactúa todo el tiempo contigo cuando tú le estás prestando el servicio. Esto hace que sea más difícil tener un estándar de experiencia concreto. Un producto por contra se fabrica según tus criterios sin que intervenga el cliente en la fabricación de cada pieza y por tanto sin que el cliente te lo pueda complicar. Sin embargo, está demostrado que la experiencia que el cliente viva contigo tiene mucho impacto en las ventas. Luego te voy a contar cinco consecuencias que tienen las buenas experiencias de cliente porque está demostrado que puedes multiplicar tus ventas hasta un 2,4 veces más. Es decir, multiplicarlo por un 240 más sin necesidad de salir a vender. La experiencia de cliente es importante durante todo el proceso, pero mucho más en lo que se llama momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son las situaciones en las que surge algún problemilla con los clientes y estos momentos son clave para que puedas renovar la confianza. En España tenemos un refrán que dice Prometer hasta meter, de una vez metido se olvida lo prometido. Es decir, es muy fácil ser amable y complaciente cuando todo va bien, pero cuando surgen los problemas es cuando de verdad te la juegas con los clientes y ahí es cuando tú tienes que darlo todo y tener un comportamiento exquisito, pero ahí es cuando la gran mayoría falla. Los momentos de la verdad son esos momentos en los que el servicio no ha salido como el cliente esperaba o cuando tú has cometido un error o como me pasó el otro día a mí con uno de mis abogados, por ejemplo, que por una circunstancia mi abogado iba a perder parte de una comisión perdiendo yo parte de mi beneficio y lo único que hizo fue pelear por intentar cobrar lo mismo que si hubiera ganado todo, que si hubiera salido todo bien, sin importarle que para mí esto suponía un perjuicio mucho mayor. Es decir, si la cantidad a percibir por mí es menor, él cobra menos y lo que quería es cobrar exactamente lo mismo. Es más, ni tan siquiera empatizó conmigo, ni me dijo pues como lo siento, no hubiera nunca pensado que esto saldría así. En los momentos de la verdad se dicen sin decir muchas cosas y son los momentos más delicados para el cliente. Ahí tu comportamiento tiene que ser exquisito y debes de demostrarle al cliente que su interés está por encima del tuyo propio. Si le proporcionas a tu cliente una experiencia de cliente que él califique de 10, vas a conseguir estas 5 cosas. Estos 5 beneficios de una buena experiencia de cliente. El primero, tus clientes estarán más satisfechos, son más leales a ti, prefieren compartir a ti que a la competencia. Te ayuda a diferenciarte y así te conviertes en la opción preferida de los clientes. Cuarto, el cliente percibe más valor. Cuando un cliente tiene una buena experiencia con una empresa, puede sentir que ha obtenido un buen valor por su dinero. Y quinto, hace que tu reputación suba y con esto suba la confianza del mercado con tu marca. Como consecuencia, tu cliente comprará más cantidad más veces durante más tiempo y te va a recomendar a otros. En resumen, muchas más ventas para tu empresa. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, Las empresas no saben qué es lo que de verdad piensa el cliente ni cómo pueden mejorar la experiencia. Por eso, el jueves día 26, vamos a hacer un taller monográfico sobre esta disciplina que te permite subir las ventas sin necesidad de salir a vender ni de ser un buen vendedor. Así que muy atento, como decíamos antes, a las redes para apuntarte. Pues ya hemos visto cuáles son las 3 principales dificultades para vender los servicios con estas 3 maneras de solucionarlo. Que en sí mismas son técnicas de venta muy eficaces. Te lo recuerdo, que es hacer que tu servicio sea más tangible, personalizarlo para adaptarlo al cliente y cuidar la experiencia de cliente. Pero déjame que te cuente ahora la mejor y más eficiente manera de que tú puedas vender tus servicios con una técnica que además te va a ayudar a venderlo a un precio más alto. Se habla sin parar de demostrar valor, de ofrecer valor, de incrementar el valor. Pero, ¿cómo demuestro el valor superior de mis servicios? Demostrar valor es un término tan abstracto que es normal que la mayoría de los empresarios pues no sepan cómo se hace. Se trata de conseguir que tu cliente entienda cómo tu servicio puede solucionar su problema o puede mejorar su vida de alguna manera. Para demostrar el valor de tu servicio no basta con decirles que tú les ofreces más valor, sino que tienes que darles información detallada y específica sobre cómo funciona tu servicio, sobre cuáles son sus beneficios y sobre cómo puede ayudarle a resolver sus problemas. Para eso tienes que conocer a tu público objetivo, a tu buyer persona, a tu avatar. Es fundamental que sepas quiénes son tus clientes ideales y qué es lo que ellos están buscando. Como ya te hemos dicho antes en otras ocasiones, no todos los clientes que se acercan a ti o los que tienes a fecha de hoy son clientes ideales. Hay clientes garrapata y clientes ideales y tú tienes que conocer a la perfección a los clientes ideales y decirles adiós a los clientes garrapata. Para conocer los clientes tienes que investigar qué necesitan, qué prefieren, cómo se comportan cuando van a comprar y así les vas a poder dar una solución sexy y personalizada. Y seguro que tú te preguntas Oye, ¿y qué hago para conocerles? Pues existen muchas técnicas que tú puedes utilizar para conocer a tu cliente ideal en la venta de servicios. Por ejemplo, hacer una investigación de mercado. Puedes utilizar herramientas como las encuestas, entrevistas uno a uno, sesiones en grupo que se llaman focus group para así recopilar información sobre quiénes son tus clientes potenciales. En una ocasión nosotros hicimos para un cliente que es un centro de belleza varios focus group entre sus propios clientes. Llamamos a su base de datos por teléfono y les invitamos a una sesión. Les íbamos a invitar a merendar, les daríamos un regalo por asistir a cambio de la información. Eran dos grupos de 10 personas en cuestión y estuvimos charlando sobre qué es lo que más les gustaba, qué es lo que menos, qué le añadirían, qué le quitarían, etc. Es muy importante que ningún trabajador de tu empresa esté presente para que la gente se sienta libre de decir lo que de verdad piensa. Con los argumentos que ellos nos dieron no solamente modificamos el servicio y lo hicimos mejor, sino que se hizo la nueva web y las nuevas campañas de marketing en redes sociales. Las ventas incrementaron porque estábamos utilizando los propios mensajes que nos dieron los clientes para venderles el servicio. El cliente estaba escuchando y recibiendo justo lo que él quería. Y esto solo puede tener una consecuencia, que es que las ventas suban. Bueno, la segunda estrategia es crear perfiles de clientes ideales. Los perfiles de clientes ideales son descripciones detalladas de cómo es tu cliente. Tiene información como la edad, el género, dónde vive, qué ingresos tiene, qué necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que le molesta. Al crear estos perfiles tú vas a entender mejor a tu cliente y vas a saber cómo puedes solucionar sus necesidades y sus problemas mejor que tu competencia. Y vas a poder adaptar tus servicios a lo que ellos prefieren. ¿Qué consigues creando estos perfiles de clientes ideales? Pues como los tienes identificados, vas a poder enfocar todos tus esfuerzos en atraer a esos clientes y no a los clientes garrapata. Podrás ofrecer un servicio más personalizado que tu competencia. Y entonces, ¿con quién crees que van a preferir ellos trabajar? Vas a poder tomar mejores decisiones y vas a poder desarrollar un plan para captar a esos clientes. Porque ahora sabes qué cosas prefieres y qué cosas odian. Ahorrarás en gastos comerciales y de marketing porque como sabes quiénes son y cómo piensan, todas tus acciones y todos tus mensajes van enfocados solo a ellos. Así vas a ser más eficaz y vas a tener mayor retorno de lo que inviertas. Si una empresa no tiene un perfil de cliente, no va a entender a su cliente y no va a poder adaptar sus servicios. Como por ejemplo cuando te gusta un chico o una chica y tú quieres gustarle también. ¿Cuál es la manera más fácil de conseguirlo? Pues si sabes cuáles son esas cosas que le gustan vas a poder invitarle a esos planes que son sus planes favoritos. Vas a poder llevarle a sus sitios preferidos, invitarle a ver en el cine las pelis de su actor favorito o los conciertos de su grupo de música preferido. Si tú no tienes toda esta información, acertar con lo que le sugieras a esa persona que tanto te gusta y que te diga que sí, pues es como jugar a la lotería. Es poco probable. Pues con los clientes tenemos que hacer lo mismo. Primero tienes que enterarte de todo lo que le gusta a tu potencial cliente y luego diseñar la estrategia para ofrecérselo y además al mismo tiempo ser rentable. Bueno, tercera manera para conocer a tu perfil de cliente ideal es utilizar las redes sociales para así enterarte de qué es lo que más le gusta, qué es lo que odia. Métete en grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, en comunidades en las que esté tu cliente ideal, en foros y luego habla con ellos. Escucha lo que dicen en estos grupos. Hazte fan de las redes sociales de tu competencia para ver qué dicen sus clientes o sus seguidores. Analiza tus datos. Es la cuarta opción. Si tú ya tienes una base de datos de clientes, puedes utilizar estos datos para entender mejor a tu audiencia. Analiza las estadísticas, por ejemplo, de tu sitio web. De qué es lo que más te piden, de cuáles son sus mayores quejas y toda esta información es oro. Por ejemplo, Spotify utiliza como método para captar sugerencias de mejora las opiniones que sus usuarios ponen en otras páginas web, etc. Y en lugar de fomentar que no le hagan críticas, fomentan todo lo contrario, que le digan lo que piensan. Inmediatamente contestan y después lo incorporan en sus nuevas versiones. Sin embargo, el día a día de las empresas no es así. Cuando un cliente se queja de algo, pues hay empresarios que se enfadan y que critican al cliente diciendo cosas como oye, y este que se cree, este que más quiere, si por el precio que paga no se puede hacer más. Parece como si el cliente fuera su enemigo, cuando sin clientes las empresas no podemos existir. Las empresas que crecen no están a la defensiva, sino que escuchan encantados todas las quejas de los clientes y las usan para mejorar. Porque cuando un cliente se queja, lo único que te está diciendo son dos cosas. Cómo no quiere las cosas y cómo le gustaría que las hicieras. Cualquiera puede utilizar esta información para crecer y satisfacer a su cliente en lugar de hacer oídos sordos y seguir a la suya, haciendo las cosas a su manera que para eso se hicieron empresarios. Es como el ejemplo que poníamos antes de ligar. Una vez, por ejemplo, un chico estaba interesado en mí hace ya muchos años y recuerdo que me llamaba y me escribía mucho porque quería que saliéramos a cenar para conocernos. Nunca habíamos quedado y él sabía que una de mis aficiones, porque hablábamos por teléfono, era la buena mesa. Me encantaba descubrir restaurantes, bueno, me encanta descubrir restaurantes donde se coma bien y además sean agradables. Pues después de semanas y semanas intentándolo por fin accedo a quedar. Digo, venga, vamos a quedar. Y me dijo que íbamos a ir a cenar a un sitio que resulta que yo conocía que no me gustaba nada. Además, es un sitio en invierno, es un sitio que suele hacer mucho frío porque está al lado del mar, tiene las ventanas abiertas, es decir, es bastante, para mí me resultaba desagradable y se lo dije. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Este sitio a mí me gusta mucho, es el que había elegido y vamos a ir a este. ¿Y sabéis qué pasó después? Pues que cancelé la cita. Esto es lo que nos pasa en muchas ocasiones con los clientes. No le escuchamos cuando nos está diciendo cosas y no utilizamos esta información que él nos dice cuando nos transmite una queja o nos dice que esto no le ha gustado para mejorar nuestro servicio y así poderle complacer y gustar. Vamos de duros, nos ponemos a la defensiva y así no funcionan las cosas en el mercado actual. Otra manera muy eficaz y muy fácil de demostrar el valor que tú ofreces a tus servicios es asegurarte de que tus clientes han entendido que tu servicio es valioso para ellos y que entienden cuál es el beneficio que van a recibir porque como normalmente solemos hablar más de las características que de los beneficios, la mayoría de los consumidores no llegan de verdad a comprender o a conocer cuáles son las ventajas de trabajar contigo. La manera más fácil que tienes de hacerlo es obtener testimonios de otros clientes que hablen de cuál era su problema y cómo trabajar contigo fue todo un acierto. Cuantos más testimonios tengas, mucho mejor porque de este modo vas a poder recoger un montón de casuísticas y será más probable que tu potencial cliente se sienta identificado con alguno de esos testimonios. La segunda técnica es usar técnicas valga la redundancia, usar técnicas de persuasión para la venta. La persuasión puede ser una herramienta muy poderosa en ventas, aunque para algunos tiene unas connotaciones peyorativas a priori, no tiene por qué ser malo, pero es importante usarla de una manera ética y respetuosa y no intentar engañar o manipular a los clientes. Algunas técnicas de persuasión muy fáciles de utilizar en la venta de servicios son utilizar un lenguaje emotivo, apelar a las emociones, hablar de cómo se van a sentir de bien o de mal, crear una sensación de urgencia. Imagina que tú eres un vendedor de servicios que repara electrodomésticos y que tienes un cliente que necesita arreglar su nevera, pues al ofrecerle el servicio le puedes decir mira, si no arreglamos tu nevera hoy mismo es posible que se estropee aún más y después la reparación te va a costar mucho más dinero. Tenemos hueco esta tarde a las 5 o mañana a las 10 de la mañana cuando prefieres que pasemos. Así tú estás creando la sensación de urgencia al señalar que si el cliente no actúa ya va a poder tener problemas que son más graves y que el coste de la reparación podría ser más alto. Esto suele provocar que el cliente sienta la necesidad de actuar rápido y de contratar tus servicios para así evitarse un problema mayor. Otro de los métodos de persuasión es utilizar la escasez. La técnica de persuasión de la escasez se basa en la idea de que las personas valoran más aquello que es muy difícil de conseguir que lo que siempre está disponible. Se crea una sensación de urgencia y suele nacer más el deseo de quiero conseguirlo ya. Un ejemplo por ejemplo es para una empresa de servicios puedes ofrecer una promoción por un tiempo limitado. Por ejemplo, una empresa de servicios de masajes pues puede decir ofrecemos un 20% de descuentos en todos nuestros masajes durante los próximos tres días. Otra forma es incluir en tus presupuestos un descuento interesante si el cliente se decide en las próximas 48 horas o una semana si por ejemplo tu cliente tu servicio es de muy alto valor. Esta es una de las que yo utilizo y a mí me funciona muy bien. Siempre ofrezco un descuento muy interesante si firman el presupuesto si compran en las primeras 48 horas y en la venta de mis cursos de formación online también lo hago así. Bueno, pues en este directo te he contado varias técnicas de venta que no son directamente conversaciones de venta y es que a muchos empresarios de servicios no les gusta vender. A la gran mayoría lo que les gusta es crear y prestar el servicio pero no le hables de vender porque se ponen a temblar. Algunos empresarios no les gusta vender pues porque pueden sentirse incómodos presionando a los clientes para que compren o pueden no sentirse seguros de cuáles son sus habilidades de venta. También pueden tenerle miedo pues a que le digan que no al rechazo y a no ser capaces de cerrar una venta con un cliente que está delante de ti, ¿verdad? Algunos de vosotros os habéis sentido así todos nos hemos sentido así alguna vez. Además, algunos empresarios pueden sentir que la venta va en contra de sus valores o que es poco ético tratar de convencer a los clientes para que compren algo que no necesitan. Es muy importante que recordéis que la venta es una parte importante del negocio y que si se hace de la manera ética y con un enfoque en las necesidades del cliente pues puede ser muy beneficiosa tanto para la empresa como para los clientes. Por tanto, es muy importante que los empresarios aprendan a vender de manera más efectiva y a sentirse cómodos haciéndolo. Y ahora me gustaría que viéramos qué cosas tienes que evitar a toda costa si quieres incrementar las ventas en tu empresa de servicios. ¿Qué no hacer si quieres vender? Hay varias cosas que no debes de hacer si tienes una empresa de servicios y quieres vender más. La primera, no hay que presionar a los clientes. Es importante ser conscientes de que ellos, los clientes, tienen la opción de no comprar por lo que no les debes de presionar o intentar convencerles de manera insistente para que compren porque esto te puede alejar a los clientes y puede dañar tu reputación. En mi ciudad hay una tienda de ropa que tiene unas prendas absolutamente maravillosas. Es ropa muy exclusiva y es muy diferente. No la encuentras en ningún otro sitio pero es muy difícil que tú salgas de la tienda sin llevarte algo. Realmente te presionan demasiado. Y un día una amiga me preguntó lo típico, ¿qué bonito es lo que llevas? ¿Dónde te lo has comprado? Y le dije, pues en tal sitio. Y me contestó, ah sí, 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 me han hablado mucho de esa tienda pero mis amigas dicen que no les gusta ir porque te presionan un montón, que es muy incómodo, que no puedes salir de allí sin comprarte algo. En mi opinión esta no es una buena técnica porque ahuyenta a los clientes. La segunda cosa que debemos evitar a toda costa es mentir. No debemos de hacer afirmaciones que sean falsas o engañosas sobre tus servicios. Esto te va, puede dañar, ¿no? la confianza que los clientes tengan en ti y dañar tu reputación a largo plazo. Sin embargo, es una técnica que cada vez más se está utilizando sobre todo en las webs en las que parece que resulte muy fácil, ¿verdad? Contar mentiras. La tercera cosa que tenemos que evitar es tratar de vender a todos. No se debe de intentar vender a todos los clientes sin tener en cuenta realmente necesitan mis servicios o no. Un cliente que se ha visto forzado a comprar algo sin que realmente sea lo que de verdad necesita suele ser luego un cliente resentido. Además, será muy probable que hable mal de ti después. Recuerda que un cliente descontento se lo cuenta a 10 personas mientras que uno contento se lo cuenta solo a 2. En lugar de esto, es mejor que te enfoques en vender en aquellas personas, en aquellos clientes que de verdad se pueden beneficiar de los servicios de tu empresa. Ellos, como van a quedar muy contentos, es mucho más probable que compren más servicios a un precio mayor y que te recomienden más. Y si quieres descubrir cómo cerrar más ventas con tus propuestas comerciales, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y si te gusta mi contenido, pues puedes darme un like. Es muy fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y seguro que allí arriba en la cima. Chao imparable.